Vuelve el trabajo político. Todos parecen haber asumido, señora Mendía, que va a haber que prorrogar la ponencia. Bueno, a ver, yo creo que la ponencia, aunque hubiera un acuerdo multitudinario, le quedaría mucho trabajo por delante, porque le quedaría toda la tramitación parlamentaria, que como mínimo sería de un año, con lo cual seguramente no llegaríamos en esta legislatura en ningún caso, ni en el caso de que hubiera una mayoría suficiente, porque lógicamente tienes que dar cauce a las opiniones del resto de partidos de la Cámara, las enmiendas, el debate, la aprobación, en fin. No es una ley cualquiera y no debe ser tratada como una ley cualquiera, porque en definitiva el Estatuto de Guernica, el Estatuto de Autonomía Vasco es como nuestra constitución para Euskadi y tiene que ser considerada y debatida y buscados los consensos como lo que es, como la columna vertebral sobre la cual se organiza toda la comunidad política vasca. Así que, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir trabajando los consensos. Tenemos mucho suelo común y creo que tendremos que congratularnos por ello. Los socialistas ya lo anunciamos desde el principio de los trabajos de la ponencia, que sería mejor empezar trabajando por aquellas cuestiones en las que podíamos compartir mucho. Los expertos así nos lo han demostrado, que hay, bueno, un alto grado de consenso en todo lo que tiene que ver con los poderes públicos vascos, la gestión del gobierno, las competencias, los derechos, en fin. Yo creo que hay mucho suelo común y están las discrepancias que son conocidas por todos y que estaban en el origen también. Claro, pero que serán las que hay que solventar de alguna manera, ¿no? Hay que encontrar algún tipo de encaje para que precisamente esas otras cuestiones en las que sí hay un acuerdo, que además es muy amplio, pues salgan adelante. Evidentemente, nosotros siempre lo hemos dicho, que nosotros estamos dispuestos a buscar acuerdos. De hecho, en este trabajo de la Comisión de Expertos no hemos puesto nada de las reivindicaciones socialistas, tratando de ponernos un poco en el pellejo del de enfrente para buscar ese suelo común que hemos sido capaces de encontrar. Lo que pedimos es la misma actitud en el resto de partidos, especialmente en el Partido Nacionalista Vasco, que es quien más votos tiene en Euskadi y, por lo tanto, quien más responsabilidad tiene y quien de momento no se ha apeado de ninguna de las cuestiones que impedirían que fuera viable este estatuto que nos daría a los poderes vascos mayor capacidad de autogobierno y mayor capacidad de gestionar para defender mejor los derechos de los vascos. Así que, bueno, ese es el trabajo que tenemos por delante. ¿La gran manzana de la discordia, entonces, está en esa expresión derecho a decidir? No, bueno, yo creo que está en muchas cuestiones que giran en torno a la misma reivindicación, que yo entiendo que es una reivindicación política y, desde luego, yo no le estoy pidiendo a ningún partido que renuncie a su ideario, sino que sea capaz de, desde el principio del realismo político, ver lo que somos capaces de sacar adelante sin frustrar a la sociedad vasca y sin chocar con el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, si queremos tener un estatuto viable en las Cortes Generales y después que tenga un largo recorrido como el Estatuto de Guernica, que tiene ya 40 años, pues tendremos que partir de las bases realistas. No es solo el derecho a decidir, quiero decir, es también la Junta Arbitral que quieren trasladar de alguna manera del concierto económico al concierto político para sustituir al Tribunal Constitucional. Es decir, no podemos pretender reformar a través de un Estatuto de Autonomía la Constitución de 1978. Eso ya lo ensayaron en Cataluña y ya vemos cómo están después de aquello. Entonces, yo, desde luego, desde el Partido Socialista, nosotros queremos reformar el Estatuto, estamos dispuestos a hacerlo, tenemos la mano tendida, hemos hecho un gran trabajo a través de nuestro experto en esa comisión de expertos. Bueno, pues esperemos que en los próximos meses, próximo año, dos años, seamos capaces de encauzar esta... Los trabajos van a seguir en una legislatura que parece que se va a agotar, ¿no? Esta vez ya con los presupuestos aprobados o con la garantía de la aprobación presupuestaria se va a agotar la legislatura. ¿Por qué lo que fue imposible hace un año, acuerdo presupuestario en este caso con Podemos, ha sido posible esta vez? ¿Qué ha cambiado? Porque tampoco parece que los presupuestos sean tan, 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 tan diferentes como los del año pasado. Bueno, yo lo primero que querría apuntar es que nosotros veíamos que la legislatura se podía agotar con presupuestos y sin presupuestos, porque ya dijimos que no era ningún drama si había que ir nuevamente a prórroga presupuestaria. Es verdad que siempre es mejor tener unos presupuestos aprobados nuevos, pero no había ningún problema, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la legislatura finalizará sus trabajos. Tenemos trabajo pendiente todavía desde el Gobierno para seguir cumpliendo el programa de Gobierno. Y es verdad, al final los presupuestos son el reflejo del programa de Gobierno acordado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, al cual nosotros cuando fuimos a la investidura ya dijimos que éramos un Gobierno en minoría, pero que era una oportunidad. Y no era solo por necesidad aritmética, sino por una real demanda social que creo que para construir el futuro es mejor que estemos más en el acuerdo. Y siempre hemos tendido la mano a los grupos de la oposición. Al principio fue el Partido Popular, pero el Partido Popular pronto se olvidó de las necesidades de Euskadi en cuanto perdió el Gobierno de España, ¿no? Como que no les importa Euskadi. Bildu, pues al final mareó mucho la perdiz, pero no acabó entrando al acuerdo. Finalmente Podemos, bueno, ha sido capaz de entrar al acuerdo. Nosotros lo hemos invitado durante estos tres años que llevan en la Cámara a que acuerden, a que no hay nada malo en acordar en beneficio de la ciudadanía. Y la verdad es que yo me alegro mucho de este acuerdo, de que podamos tener unos presupuestos y de que podamos seguir consolidando esas políticas de igualdad, de consolidación, de la transición ecológica, porque el Gobierno vasco hay que recordar que este verano ya hizo la declaración de emergencia climática. No es algo que le haya venido a preocupar al Gobierno vasco por el acuerdo con Podemos. Eso es rotundamente falso. El Gobierno vasco ha estado preocupado por la emergencia climática y por el cambio climático desde el principio, porque está en su programa de gobierno. Y estos presupuestos son el fiel reflejo de ese programa. ¿Qué serán mejorados a través de las enmiendas con el Carrequín Podemos? Por supuesto. Pero siempre lo hemos hecho así. Quiero decir que los acuerdos están abiertos a eso. Sea la ley de presupuestos, sea una ley sectorial. ¿Y es un acuerdo que puede ir más allá de los puros presupuestos? Bueno, tenemos muchas leyes importantes en el Parlamento. Por lo menos yo estoy pensando, por ejemplo, en una que a mí me parece muy importante, como la ley de la renta de garantía de ingresos. Esa sería muy diferente si saliera con el PP o si saliera con el Carrequín Podemos. Efectivamente. Hombre, nosotros siempre preferimos hacerlo con partidos progresistas que tienen una visión más parecida a la nuestra con respecto a lo que supone esa ley para la cohesión social de Euskadi. Entonces, bueno, pues tenemos meses por delante. Esta ley está ya en tramitación parlamentaria. Han finalizado sus comparecencias por segunda vez. Bueno, pues se puede abrir el plazo de enmiendas y podemos hacerlo porque hay que recordar que cuando se aprobó, en tiempos de Ibarretxe, se registró un mes de enero y se aprobó antes de llegar a las Navidades. Y eran tiempos muy complicados. Recordemos la convulsa política vasca bajo Ibarretxe, ETA matando, Ibarretxe con su plan soberanista. Y, sin embargo, fuimos capaces de acordar los socialistas con el Gobierno vasco aquella ley. Bueno, yo creo que hoy en día estamos en muchas mejores circunstancias y, como muy bien decía usted, tenemos tiempo en esta legislatura, en lo que queda. Así que, bueno, yo creo que hay muchos debates muy interesantes en la Cámara y que es una oportunidad de oro para trabajarlos si hay verdaderamente compromiso de ir más allá de la ley de presupuestos, que no es baladí, porque con la ley de presupuestos sacamos adelante todas las políticas que cada jueves acordamos los grupos de la Cámara. Sí, ¿no? Y además es un compromiso, que es otra de las cuestiones que ha llamado la atención, que no se acaba en un ejercicio, sino que va a seguir en otros ejercicios. Bueno, porque las cifras presupuestarias siempre tienen un tanto de, diríamos, de mágicas, ¿no? En realidad, la cifra nueva que se suma a los presupuestos son 45 millones de euros, que sale de la 99. El resto, bueno, pues son partidas que se mueven, se reorientan para incidir más en determinadas políticas que ya existen en el presupuesto, como digo, porque yo reivindico el programa de gobierno firmado por el PNV y el Partido Socialista de Euskadi. Y esta actitud de Podemos, porque son solo Podemos, los de Esqueranita se han borrado, ¿responde o tiene algo que ver con lo que está ocurriendo en Madrid, con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez? Hombre, eso tendría que responderlo Lander Martínez, su secretario general. Yo quiero pensar que no, ¿no? Quiero pensar que no es por mera oportunidad política por lo que lo hacen o por apuros políticos en su formación, por la pérdida de votos en las últimas elecciones. Quiero pensar que es por un compromiso real con las políticas que lleva este presupuesto y también como una forma de sacar adelante todas esas iniciativas políticas que Podemos y otros grupos de la Cámara llevan cada jueves al Parlamento y que somos capaces de acordar entre todos muchísimas veces por unanimidad. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es que acordando incluso unánimemente en la Cámara políticas súper importantes para la ciudadanía, hombre, luego cuando llegan los presupuestos, que al final es la herramienta con la que pones dinero a esas políticas para hacerlas efectivas en la vida de la gente, resulta que se te ponen de perfil, ¿no? Bueno, pues yo me alegro mucho de que en esta ocasión vayamos a contar con presupuestos y vayamos a contar con dinero para todas esas políticas que acordamos cada jueves. Pero su intuición personal es que sí o que no tiene que ver con lo que se está negociando en Madrid. ¿Van a ser, si sale bien lo que pretende Pedro Sánchez, van a ser sus socios en el Gobierno de España? Sí, 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 claro, van a ser nuestros socios. Lo fueron también en la pasada legislatura al final. Son unos socios estratégicos, socios de gobierno. No, si sale adelante la investidura, que estoy convencida de que así va a ser. Y yo espero que el Carrequín Podemos en Euskadi, tras tres años en las instituciones vascas, pues igual ha descubierto que no había conseguido nada, diríamos, para la ciudadanía, para sus votantes, para explicar por qué están en las instituciones. Al final yo siempre digo, los partidos estamos para hacer cosas por la gente y esto va de mancharse y de mojarse en los acuerdos. Y yo siempre les he pedido valentía y bueno, pues me alegro de que en esta ocasión la tengan y espero que continúen teniéndola y que podamos agotar esta legislatura con más acuerdos en más cuestiones que son muy importantes para la vida de Euskadi. Pues vamos ya al otro escenario, al español. Hablaba de valentía. ¿Quién tiene que ser valiente en los acuerdos que se están intentando de cara a la investidura de Pedro Sánchez? ¿Lo tiene que ser el Partido Socialista, poniendo sobre la mesa algo parecido a lo que pide Esquerra? ¿Lo tiene que ser Esquerra o usted comparte con Javier Lambán, con su compañero de partido, que habría que intentar no contar con Esquerra? A ver, yo creo que Pedro Sánchez ha dado probadas muestras de valentía en su trayectoria política. En muchísimas ocasiones, la última cuando presentó la moción de censura que salió adelante. Y en esta ocasión yo creo que Pedro Sánchez está explorando los acuerdos que son posibles. El Partido Popular ya se puso de perfil y negó que fuera a facilitar el Gobierno de España al partido que ha ganado por tercera vez las elecciones en este país en el mismo año. Creo que hemos batido el récord Guinness de ganar elecciones en un país y de apoyo ciudadano. Por lo tanto, yo creo que con Esquerra el Partido Socialista está explorando realmente cómo podemos articular dentro de la legalidad un diálogo político constructivo que sirva para sacar a Cataluña del atolladero, sirva también a los catalanes para que empiecen a notar una mejoría en sus vidas. Estos días en que escuchábamos una polémica porque el síndice de Greus cuestionaba la sanidad catalana y las listas de espera echando la culpa al resto de personas que van de otras comunidades autónomas a Cataluña a operarse, como aquí en Euskadi recibimos también de otras comunidades autónomas y no por ello tenemos ese nivel de listas de espera o faltan camas en nuestros hospitales o tenemos plantas de hospitales cerradas. Es decir, la situación en Cataluña requiere una acción rápida y una acción comprometida y creo que la puesta en marcha del Gobierno de España liderado por el Partido Socialista, un Gobierno progresista con Podemos y con otros partidos políticos progresistas va a dar yo creo que un vuelco y quizá Esquerra requiera también sus tiempos. Es verdad que nos gustaría que el Gobierno fuera cuanto antes, eso es cierto, que fuera antes de Navidad si fuera posible, pero también es cierto que tienes que entender las circunstancias del que se sienta enfrente y que igual necesita más tiempo y por ello hay que seguir trabajando y sé que lo están haciendo. Así que yo espero que haya un desenlace positivo para el país porque la alternativa ya sabemos cuál es y creo que nadie la quiere, ni Gobierno de la derecha ni terceras elecciones. ¿Terceras elecciones eso descartado del todo? Porque si no sale lo que se está pretendiendo con Esquerra, ¿habría que mirar al Partido Popular? No parece que el Partido Popular esté por esa labor, ¿no? Yo creo que el Partido Popular... Pero eso, cuando se den otras circunstancias... Sí, pero el Partido Popular, y lo han dicho muy claro, incluso algunos líderes del Partido Popular han dicho muy claro que prefieren terceras elecciones a apoyar al Partido Socialista. Es decir, en este país el único partido que demuestra incluso a costa de su propia paz interna es el Partido Socialista Obrero Español. Hay que recordar que hace muy poco tiempo, no demasiado, estábamos en una profunda crisis interna en la que Pedro Sánchez tuvo que dejar el escaño de diputado para no abstenerse ante Mariano Rajoy y el PSOE se abstuvo para que gobernara el Partido Popular y el país no fuera a terceras elecciones. Si nos viéramos nosotros en esas circunstancias, a mí no me cabe ninguna duda de que el Partido Popular nos llevaría a terceras elecciones, porque siempre lo han dicho, Montoro siempre ha sido muy claro, que se vaya el país a la mierda, que luego ya llegaremos nosotros y lo arreglaremos, que luego, claro, ya sabemos todos cómo lo hacen, ¿verdad? Así está Cataluña como está y los trabajadores como están. Y hoy, Amendía, gracias por acompañarnos. Volvemos a charlar. Hasta pronto. Agur, es que ricasco.